Desde el Centro Integrado de Formación Profesional Almázcara presentamos Píldoras Forestales Bienvenido a Píldoras Forestales Este podcast está realizado por los alumnos y alumnas que están cursando el FP de Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural en el Centro Integrado de Formación Profesional de Almázcara Forma parte de la práctica del Módulo de Técnicas de Educación Ambiental Podrás ver una parte del resto de sus prácticas en www.almazcara.wordpress.com Con estas Píldoras Forestales aprenderás y te divertirás con temática forestal ¡Júñame a vosotros! ¡Júñame a vosotros!